Y la verdad que muy felices, todo el cuerpo activo, el consejo directivo, por la gran convocatoria que hubo en esta fiesta, un año más, lleno de emociones, de reconocimiento, ascenso, menciones especiales, y el acompañamiento de toda la gente que colabora, de nuestra familia, que agradecemos profundamente por todo ese acompañamiento a la par nuestra, que sabemos que es muy difícil a la hora de la emergencia. Esta fiesta, nosotros siempre la abandonamos por ahí en una fiesta, en un cumpleaños, en una cena, fin de año, y ellos nos siguen haciendo la pata como todos los años. Bueno, una cena multitudinaria la de este año, Ángel. Realmente estamos muy emocionados, sinceramente te lo digo. Mucho por lo que nos ha pasado dentro de los compañeros que se nos fueron. Y por supuesto esto de hoy, el acompañamiento de los bomberos, creo que es el mejor premio que pueden recibir a todo el trabajo que hacen durante todo el año. A ustedes, al cotodismo, mil gracias, porque están presentes siempre que los necesitamos, están al lado nuestro. Así que, imaginaos lo contentos que podemos estar. A los bomberos, decirles, son los grandes. Estamos orgullosos de todo eso, de tener a todos los jubilados hoy, muchos de los que aquí han hecho durante tantos años lo mismo. Entonces es una alegría, como integrante de la mesa directiva, muy contento. Bueno, Daniel, con una alegría doble también, porque hoy a la tarde se bendijo una nueva unidad operativa de rescate. Sí, exactamente, una unidad que ansiábamos bastante hace tiempo. Necesitábamos una unidad de rescate específicamente para esa tarea. Veníamos contando con los elementos necesarios, pero bueno, estábamos esperando esta unidad. Así que se nos dio, gracias al esfuerzo de nuestro consejo directivo y al aporte de toda la comunidad, de los subsidios. La verdad que estamos muy contentos, muy alegres y presentándosela a toda la comunidad que es la que realmente se merece todo este mérito.